¡Pachatú! Un saludo para la niña, más hermosa, Ana, que me acarició, oye Ana, como te amo, y no puedo, hoy lo dice tu payaso, toda la gente de Aquilpa, y una, amor niños malos, más que yo, siempre con el placazo del británico, y mira hacia atrás, Y una lágrima más que yo, joey olha, ganó choqui, payaso, duco, choqui, yoληmungen, famoso canelo, bombocha, bombocha, el famoso Juanito Tranquilo, más el castañeda, hasta Kansas, Takis Wayne, el desartismo, del mar a Saizo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!